Bienvenido al canal de youtube de Oracle Vision. La guerra entre Ucrania y Rusia se ha trasladado a territorio ruso. Tras la incursión ucraniana en Kursk, los ataques ucranianos con drones contra otras partes de Rusia han aumentado drásticamente. Los ataques con drones del ejército ucraniano se han dirigido principalmente contra objetivos logísticos y militares rusos. En particular, los ataques con drones contra aeródromos rusos han reducido en gran medida la potencia de fuego de la Fuerza Aérea Rusa. La última operación con drones del ejército ucraniano se dirigió contra los CAP de la Fuerza Aérea Rusa. Tras la operación, el depósito de municiones y el aeródromo donde se encontraban las CAP resultaron dañados. ¿Cómo se llevó a cabo esta operación crítica? Examinemos juntos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos de la guerra ucraniana. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y los me gusta para estar informado de nuestros contenidos. En la noche del jueves 3 de octubre, drones ucranianos atacaron el aeródromo militar de Borisoglevsk, en la región rusa de Boronet. Informaron fuentes de la NV. Los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Operaciones Especiales y otras fuerzas ucranianas atacaron almacenes con CAPS, aparcamientos de aviones SU-35 y SU-34 y zonas de almacenamiento de combustible de aviación en el aeródromo. Las fuentes señalaron que desde aquí los rusos están atacando activamente los asentamientos ucranianos con CAPS. Los rusos escribieron en las redes sociales sobre el trabajo de defensa aérea, los vuelos de un gran número de aviones no tripulados y las fuertes explosiones e incendios en la zona del aeropuerto. Al mismo tiempo, los grupos de seguimiento por satélite registraron cuatro incendios en el territorio de Borisoglevsk. El SBU continúa tomando medidas activas para reducir la capacidad rusa de atacar ciudades ucranianas pacíficas con cazas KAV. La desmilitarización de los aeródromos militares rusos continuará, porque los rusos no deben sentirse cómodos ni siquiera en su propio territorio. Los funcionarios rusos también confirmaron un nuevo ataque de drones ucranianos en varias regiones. Los funcionarios rusos informaron tradicionalmente de que los drones fueron derribados en la noche del 3 de octubre. En concreto, el Ministerio de Defensa Antiaérea Ruso afirmó que los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron y destruyeron 113 drones ucranianos en cuatro regiones. Según los funcionarios, 73 drones fueron destruidos sobre la región de Belgorod, 25 sobre la región de Voronés, 14 sobre la región de Kursk y uno sobre la región de Bryansk. El gobernador de la región de Belgorod, Gladkov, declaró que uno de los drones voló hasta la localidad de Staryoskol, donde se produjeron destrozos. Los gobernadores de las regiones de Bryansk y Kursk informaron por separado del ataque con drones. Las páginas públicas rusas también informaron de que un dron había sobrevolado otra región de la Federación Rusa, la región de Orel. Ucrania ha atacado constantemente campos de aviación militares rusos y bases aéreas al otro lado de la frontera con aviones no tripulados de largo alcance, a pesar de que no está autorizadas a utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente para atacar territorio ruso. Kiev ha cuestionado esta restricción, pero la prohibición sigue en vigor a pesar de las señales enviadas por funcionarios occidentales el mes pasado. Uno de los mayores problemas de Kiev es que Rusia posee un vasto arsenal de bombas de la era soviética, incluidas las bombas aéreas guiadas KAB, que han demostrado ser altamente destructivas y que Ucrania ha tenido dificultades para contrarrestar. Los aviones rusos pueden volar fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas y lanzar estas bombas, causando importantes daños psicológicos en las líneas del frente y en las ciudades objetivo. Por esta razón, esta operación crítica llevada a cabo por Ucrania es una operación muy importante para reducir el esfuerzo bélico del ejército ruso. Durante casi tres años, la ciudad minera de Buledar ha estado apoyando la defensa ucraniana de la región meridional de Donbass, el corazón industrial del país, que se ha convertido en una imagen de desolación y destrucción. Asolada ahora por todo el arsenal de Moscú, la ciudad de bloques de apartamentos de estilo soviético ha caído en los últimos meses ante el avance de las tropas rusas en la región, según han declarado soldados ucranianos. El lunes, las fuerzas rusas entraron por primera vez en parte de Buledar e izaron una bandera sobre un edificio en ruinas, según imágenes de combate difundidas por las fuerzas rusas y verificadas por analistas militares. El martes por la noche, los soldados ucranianos afirmaron que la ciudad estaba casi completamente bajo control ruso. Las imágenes de la batalla mostraban a los rusos en todos los rincones de la ciudad, según los analistas de Deep State, un grupo que cartografía el campo de batalla. Aún no está claro si los rusos controlan toda la ciudad y no ha habido ninguna declaración oficial del ejército ucraniano. Los soldados que participaron en los combates describieron cómo se retiraron ante los ataques de varios frentes. La inminente pérdida de Buledar dibuja un panorama sombrío de la guerra en el este de Ucrania, donde las tácticas de tierra quemada y los ataques incesantes de Rusia están erosionando constantemente las defensas ucranianas. La derrota en Buledar representaría tanto una pérdida estratégica para el ejército ucraniano, como un golpe simbólico. Dado el papel central que desempeñó la ciudad en la detención de la ofensiva rusa. Mientras comienza la batalla final por la ciudad, los soldados ucranianos dijeron el pasado fin de semana que la única salida para los soldados que quedaban en la ciudad era ir a pie porque estaban siendo cazados por drones y alcanzados por fuego de artillería. No hay donde agarrarse, dijo Dock, el indicativo de un teniente superior de la 71 segunda brigada mecanizada que defiende Buledar. La logística se ha roto, lo que hace casi imposible permanecer allí. La pérdida de Buledar permitiría a los rusos intensificar su ofensiva en dirección a Pokrovsk, un nudo ferroviario y de carreteras a unas 35 millas al norte, dijeron los soldados. También reduciría la presión sobre las líneas de suministro rusas que atraviesan el sur de Ucrania en dirección a Crimea. La captura de Buledar también dejaría algunas zonas y aldeas difíciles de defender al norte y al oeste abiertas a los ataques rusos. A pesar de los logros, la ofensiva le ha costado cara a Rusia. Funcionarios británicos afirman que los últimos cuatro meses han sido los más mortíferos de la guerra para las fuerzas rusas. Mientras que los analistas afirman que no está claro cuánto tiempo podrán resistir el ritmo actual de ataques. Los civiles que viven en la zona afirman que Rusia avanza con rapidez. Hola Bondarenko. De 63 años, caminó durante dos días para cruzar la línea del frente después de que los rusos entraran en su pueblo y destruyeran casas y otros edificios. Iré a Ucrania solo porque allí hay terror, dijo la señora Bondarenko, sentada en una ambulancia en Kurakove, una ciudad controlada por Ucrania. Esto es una pesadilla. El comandante Basil Pipa, de 41 años, miembro de Los Ángeles Blancos, la unidad de la Policía Nacional encargada de los desalojos, dijo que la destrucción de pueblos era impactante. Esta destrucción se está adelantando al ejército ruso, dijo mientras corría a evacuar a los civiles de los pueblos de las afueras de Buledar el miércoles. Es como la muerte. Bajo un cielo azul despejado la estepa se extendía hasta el horizonte y montones de escoria de las minas de carbón que una vez alimentaron la economía local salpicaban el paisaje llano. En medio del rugido de la artillería, columnas de humo negro se elevaban a lo largo de la carretera mientras las bombas retumbaban alrededor de su vehículo blindado. Buledar sobrevivió más tiempo que otros lugares como Bakhmut y Afdivka, que sirvieron como ciudades fortaleza durante meses o años antes de caer en manos de las fuerzas rusas. A lo largo de los años, sus habitantes vivieron bajo constantes ataques. Les está lloviendo de todo menos armas nucleares, dijo el teniente Dock el viernes tras completar otra misión de evacuación de heridos. No hay palabras para describirlo. El teniente Sergí Estetsenko, comandante del pelotón de asalto, describió cómo en enero la ciudad sufrió un ataque incesante desde el aire y desde tierra. Al principio daba miedo, dijo, pero ahora no sé si da miedo. El hombre, de 41 años y padre de dos hijos, fue asesinado en mayo. A partir de este verano, dijeron los soldados, los años de lucha sin rotación ni reabastecimiento adecuado empezaron a pasar factura. Después de repetidos fracasos en atacar Buledar desde el sur, los rusos comenzaron a avanzar al noreste de la ciudad esta primavera. Cuando los rusos empezaron a presionar y a avanzar por los flancos para hacerse con el control de la carretera hacia Boudien, quedó claro que podíamos perder la carretera si no se enviaban refuerzos a la zona, dijo el comandante de la brigada Roman. Otro miembro de la 75ª brigada, el teniente primero Dimitro, dijo que la situación se volvió crítica cuando los rusos capturaron dos minas utilizadas como bases al noreste de la ciudad. El teniente Dimitro, como más de una docena de soldados entrevistados en el frente este mes, pidió que sólo se utilizara su nombre o su indicativo de llamada de acuerdo con el protocolo militar. El coronel Artem Schuss, de Los Ángeles Blancos, calcula que unas 50 personas siguen atrapadas en Buledar, muchas menos de las 14.000 que vivían allí. Bondarenko, una mujer que cruzó la línea del frente, describió cómo llegó a su pueblo tras una aterradora campaña de bombardeos de las fuerzas rusas. Salió después de que su casa ardiera en llamas y se encontró con un soldado ruso. Este le dijo que Rusia era responsable de la destrucción de su casa y que reconstruiría su vida en territorio controlado por Ucrania. Antes de marcharse dijo, escuchó una llamada en la radio del ruso, que le ofreció una visión de las luchas de su bando. «Ayúdanos», dijo que oyó decir a otro soldado ruso. «Llevamos cuatro días sin comida ni agua». Dijo que no hubo respuesta, sólo silencio. El ejército de Ucrania dijo el miércoles que había ordenado a las últimas de sus fuerzas retirarse de los restos de Buledar, una ciudad minera que fue atacada por las tropas rusas y sirvió como una base de defensa vital en el este de Ucrania durante casi tres años. Los soldados ucranianos que lucharon en Buledar dijeron que fueron en gran parte obligados a retirarse, mientras que las imágenes de los combates vistas por analistas militares mostraban a las fuerzas rusas el martes en casi todos los rincones de la ciudad. Soldados y analistas militares dijeron que la pérdida de Buledar complicaría la defensa de la parte suroccidental de la región de Donetsk en el este de Ucrania y permitiría a Rusia intensificar su ofensiva en dirección a Pokrovsk, un nudo ferroviario y de carreteras. Pokrovsk es también una puerta de entrada a la región de Dnipro, de gran importancia económica. Pero los expertos afirman que Rusia ha tardado casi tres años en capturar la fortaleza y Ucrania sigue controlando más de un tercio de Donetsk y algunas de las ciudades más grandes de la región. Hay indicios de que ambos ejércitos están agotados tras años de combates, lo que plantea duda sobre la capacidad de Rusia para explotar sus avances y la de Ucrania para seguir defendiéndose de los incesantes ataques. Rusia lleva casi un año a la ofensiva y los últimos cuatro meses de la guerra han sido los más mortíferos para Moscú desde que lanzó su invasión en febrero de 2022, con más de mil soldados muertos y heridos cada día, según el ejército británico. Pero ha logrado avances constantes en los últimos meses. Las fuerzas rusas están presionando en varios otros bastiones ucranianos en el este y se han producido enfrentamientos brutales cuando los defensores tratan de bloquear la ofensiva. Mientras los militares ucranianos esperan que el ritmo de los ataques disminuya, Rusia prosigue su furiosa ofensiva para apoderarse del mayor territorio posible antes de que las lluvias previstas para el otoño conviertan las zonas devastadas en un espeso lodo y dificulten el movimiento de los vehículos blindados pesados. Los soldados describieron un arduo esfuerzo para huir de la ciudad la semana pasada, mientras las fuerzas rusas se acercaban desde tres direcciones. Perseguidos por drones que esperaban lanzar granadas sobre sus cabezas, alcanzados por morteros y cohetes amenazados de muerte instantánea por una potente bomba teledirigida, los soldados ucranianos dijeron que para algunos la única forma de salir de buledar era a pie. Tardamos una hora en caminar 500 metros, dijo Máxim, de 23 años, mientras era evacuado. Además el comandante de la batería estaba herido y lo llevábamos a rastras. Le sacamos y le ayudamos. Dijo que consiguieron llevar al comandante a un vehículo blindado para evacuarlo, pero los demás soldados tuvieron que esperar a que anocheciera para poder moverse de nuevo. Teníamos que cruzar un kilómetro de espacio abierto. Casi lo conseguimos, estábamos a 60 metros de la frontera forestal y entonces nos dispararon. De hijo Máxim. Y lo más loco fue que lanzó tres granadas y las tres dieron en el blanco. Los tres íbamos andando y los tres estábamos heridos. Habló cuando fue evacuado la semana pasada y pidió que sólo se utilizara su nombre de pila, de acuerdo con el protocolo militar. Estábamos inundados de adrenalina, dijo Máxim. Vieron una trinchera y se pusieron a cubierto justo cuando otro avión no tripulado lanzaba más explosivos sobre su posición. Finalmente llegaron hasta los paramédicos, pero otros soldados no tuvieron tanta suerte, dijo. El mando militar del este de Ucrania declaró que había ordenado la retirada oficial debido a la amenaza de cerco. Todavía no se sabe cuántos civiles de la ciudad han sobrevivido a los últimos combates. El coronel Artem Shush, de la unidad de evacuación ucraniana, estimó la semana pasada que unas 50 personas seguían atrapadas en Buledar, muchas menos de las 14.000 que vivían allí. La toma de Buledar también podría aliviar la presión sobre las líneas de suministro de Rusia desde el sur de Ucrania a Crimea, al retirar a las fuerzas ucranianas de los enlaces ferroviarios y de carreteras críticos para Rusia en los territorios ocupados. Petro Andriushenko, asesor del gobierno ucraniano en el exilio en Mariupol, ciudad portuaria en el este de Ucrania ocupada por Rusia, dijo el miércoles que retener la ciudad permitiría a los rusos restablecer su logística en el sur de Ucrania. Esto incluiría el funcionamiento sistemático del ferrocarril de Rusia al puerto de Mariupol, dijo. Los soldados ucranianos dijeron que la captura de Buledar también abriría algunas zonas de la región que serían difíciles de defender contra los ataques rusos. Los pueblos al norte y al oeste de la ciudad están generalmente llenos de pequeñas casas y no hay obstáculos geográficos significativos como ríos o valles que se extiendan por kilómetros. Buledar se encuentra en la intersección de los frentes sur y este y el ejército ucraniano dijo el miércoles que había indicios de que Rusia se estaba preparando para capitalizar sus ganancias. Vladislav Boloshin, portavoz del mando militar del sur, dijo a Radio Liberty el miércoles que Rusia estaba concentrando sus fuerzas para atacar aldeas al oeste de Buledar en un intento de socavar las líneas de suministro a Ucrania. Los rusos intentan hoy concentrar sus fuerzas y medios para llevar a cabo operaciones ofensivas, dijo. ¿Qué opina al respecto? Háganos saber su opinión en los comentarios. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos. Gracias por seguirnos.